He soñado Con un mundo lleno de amor y paz Que las guerras ya no existan Y que la maldad se extinga Y reine la felicidad Que ya no haya pestilencias Ni hambre ni fronteras Que separen a la humanidad Disfrutando cada día Agradeciendo de rodillas A Jesús su gran bondad Yo firmemente confieso Mi fe puesta en Él está Su santa palabra me muestra Que pronto regresará Es cierto que a veces tropiezo Y siento no puedo más Pero Él con su amor me levanta Y mi ánimo a continuar Jesús pronto volverá De los cielos bajará Toda rodilla se inclinará En alabanza Todo ojo le verá Y gozoso yo he de estar Pues moraré con Él Por la eternidad Muchos piensan que estoy loco Que esto es un mundo ficticio Que jamás sucederá Que tapó el sol con un dedo Que en el mundo hay tristeza Y eso nunca cambiará Mientras tanto yo confío Plenamente en su promesa Que muy pronto volverá Nada puede doblegarme Ni tampoco obligarme a dejar De creer en su bondad Esa es la voz de un mundo Que no le conoce a Él No quiere creer la promesa Que Cristo vendrá otra vez Que Él traerá hasta nosotros La nueva Jerusalén Aquella ciudad santa y pura Donde moraré con Él Jesús pronto volverá De los cielos bajará Toda rodilla se inclinará En alabanza Todo ojo le verá Y gozoso yo he de estar Pues moraré con Él Por la eternidad Jesús pronto volverá De los cielos bajará Toda rodilla se inclinará En alabanza Todo ojo le verá Y gozoso yo he de estar Pues moraré con Él Por la eternidad Moraré por la eternidad Moraré con Él Por la eternidad Am我 Univés Nicio Ni子 Ni Ni ¡Gracias por ver el video!